Limpiemos el baño con fabuloso. Necesitamos media tacita de fabuloso, un tercio de taza de suavizante de telas, un poquito de jabón de lavar platos, agua calientita del chorro, mezclamos y empezamos a jabonar. Esto nos ayuda a eliminar la grasa y a dejar todo bien brillante. También hago lo mismo con las llaves de agua, las paredes de la ducha, también paso la tina, cepillo, todas las áreas donde no llega la esponja. Lavo con agua calientita de la ducha y luego para desinfectar tengo aquí alcohol, pongo alcohol y dejo actuar. Luego con un trapito de microfibra vengo a pasar por todas las áreas donde hace el polvo, seco también todo. También me gusta secar y lavar las botellas de shampoo y este es el resultado final. Video completo Sandy Elizabeth YouTube, el link le dejo fijado en el primer comentario.